Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Lupita Sandoval está lista para recibir su vacuna tras haber vencido al coronavirus. La actriz de 66 años, Lupita Sandoval, está esperando su turno para ser vacunada contra el COVID, pese a que en diciembre fue positiva al virus junto a sus hijos. En este sentido, la actriz reveló en una entrevista para un diario de circulación nacional lo siguiente Yo me voy a vacunar, ya lo viví y tuve la gran suerte de que no fue mortal, entonces todos los que nos hemos enfermado tenemos el peligro de volvernos a infectar. No es como al inicio que creían que ya tenías anticuerpos y era como si te hubieras vacunado, reveló la actriz. En la alcaldía Iztapalapa, que es donde vive la actriz, aún no comienzan a vacunar, pero ella espera a ver las reacciones de los primeros para tomar la decisión final de vacunarse o no. Ahorita estoy muy tranquila, ya estoy inscrita porque soy de la tercera edad y cuando me toque la vacuna iré. Vamos a ver las reacciones de los primeros. Si no son muchos los que sienten malestares, pero todo esto va a servir de modelo, comentó. Lupita Sandoval considera que estas primeras personas en recibir la vacuna servirán de ejemplo para los demás, por si algo no sale como se esperaba ante el poco conocido virus, que ha cobrado la vida de muchas personas en el mundo. Todo se va a ir organizando y mejorando conforme pase el tiempo, porque ni modo, es algo desconocido y son experimentos todos, señaló. Cabe recordar que fue en diciembre cuando ella y su familia enfermaron. No tuvieron síntomas muy fuertes, lo que le permitió tener las fuerzas para atender a sus necesidades diarias. Yo me hubiera muerto, pero no fue tan terrible. Yo nunca me quedé sin oxígeno. Tampoco me dio fiebre. No me dañé los pulmones de modo que terminaran con neumonía e intubados. Contó sobre los síntomas que presentó durante su contagio. Finalmente, la actriz habló sobre cómo adquirió el virus. Lupita Sandoval contó que uno de sus hijos fue quien los contagió tras salir a trabajar. Mi hijo Fred Sandoval estaba trabajando en la fábrica de Santa y allí se infectaron varios. No los atendieron a tiempo porque no les hicieron los exámenes cómo debía hacerse el protocolo de vacunarse antes de empezar la temporada. Esa es la verdad. Entonces él se enfermó y acá nos enfermamos los tres. Por lo que ahora la actriz espera su turno para recibir la vacuna y piensa tomar todas las medidas que se recomiendan para evitar contagios al acudir al centro de vacunación, sobre todo porque ya superó el virus y quiere seguir cuidando su salud. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!